Buenos días, señora. ¿Cómo está? ¿Usted es el jefe del MIE? A la orden, señor. Sí, sí. Para el gobierno. Para el gobierno. Pero usted ya viene cuantas veces, señora, y ya le ha explicado, por favor. Ya tiene que entender, ya basta. Aquí tenemos mucho que hacer, no te lo quita el tiempo. Ya, mire. Pero, además, usted acá consta, fíjese, usted viene a buscar el bono, la pensión jubilada. Pero acá tenemos, está aquí su nombre, mire, aquí está. Usted consta, está recibiendo alimentos. Vea. Aquí no tenemos tiempo para atender cada vez que viene. Vaya y consulte con alguna persona que le indique qué es lo que tiene que hacer. Vaya y averigüe. Allá hay una compañera que le puede tal vez dar una explicación. ¿Qué es el padre? ¿Qué es la madre de la madre? Buenos días, señora. Vení a ver si cómo me ayuda con el bono. ¿Ah, conmigo? Sí, con usted. Perdón. ¿Qué le puede ayudar? Quiero a un crimen en el bono jubilada. ¿Cómo? ¿Y él está bien en la goberna? ¿En el bono jubilada? Sí. ¿Y cuántos años tiene usted? 70. 70. ¿Puede usted no parece 70? Es que yo me cuido. ¿95 años? Es que yo me cuido. ¿Tú tiene unos 45 años? No, yo tengo 70. ¿Y con esos anillotes que carga? Ahí está. ¿Tú no tiene derecho al bono, señora? ¿Por qué? Sí, por eso. Bueno, si usted es así es porque tiene que vivir. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, pues, bueno, aplique, pues, tome, aquí está el formulario y llénelo, ¿sí? Aquí está este formulario, llénelo y luego lo deje en esa ventanilla de allá. ¿Sí? Sí, señora. Muchas gracias, señorita. En su casa. Viene, viene, viene. Gracias. Gracias. Bueno señora, déjelo aquí y regrese después de un mes. ¿Sí? El próximo mes para ver qué le ha respondido, ¿sí? Ya señor, muchas gracias. Y después viene a esa ventanilla de allá, ¿sí? Ya, bueno. Que le vaya muy bien. Compañera, usted le dice si tiene algún otro beneficio de esto, díganle. No, pues eso es, chiquito. Ya en secreto, ya en secreto, ya en secreto. Después de un mes regresa la señora a ver los resultados. Otra vez el caso de la misma señora. Por favor. Vuelva, vuelva. Qué manera de molestar. A ver. Buenos días, señor. Hace un mes yo vine. A ver si me ponen un... Cómo no, yo me acuerdo de usted señora. Yo me acuerdo bien. Sí, sí, ¿no? A ver, ahora, ¿qué le pasa? Pero aquí estamos para ayudarle, para servirle. La que no colabore es usted. Pero no esté bravo. Es que ya molesta muchas veces que viene. Pero es que es donde... Y no entiende. Si tenemos derecho, pues nosotros los ancianos. Ya va a decir que usted sabe de leyes. Por favor, está equivocada. No, tenemos derecho, los ancianos. Qué derechos ni qué derechos. Aquí la ley es la que manda. Entonces el mes para qué es, señor. El mes está para servirles. Pero tienen que colaborar también. Vea, justamente ya hace un mes que recibimos este documento suyo, este formulario. Está la solicitud. Usted pide la... una pensión. Pero ya le había indicado. Su nombre está por acá, en esta lista. Usted está recibiendo ya alimentos. Está recibiendo... Pero yo quiero la pensión jubilar que yo quiero. Usted quiere la pensión jubilar. Bueno, hagamos una cosa. Ya. Lleguemos a un acuerdo. Le voy a tramitar para que reciba la pensión jubilar. Ya. Pero no puede recibir también por acá los alimentos. Ya, pues, no. Entonces, si usted quiere la pensión, tiene que renunciar a los alimentos. Ya, ya, ya. Bueno, a ver, entonces, fírmese acá. Ya, aquí está. Sí. Vamos a probarle. Fírme nuevamente aquí. Ya. Y... Vamos a ver acá. Aprobado. Y usted automáticamente deja de recibir los alimentos. Cada mes usted va a recibir a través de su cuenta en el banco. Y, por favor, ya no quiero verle por acá arreglado su problema y olvídese. Muchas gracias. Que le vaya. Ya. Transcurrieron tres meses. La señora cobró su bono sin ninguna dificultad. Oye, ñañito. Si sabes la última. A ver, ¿qué pasó? Que el gobierno decretó la suspensión del programa Alimenta de Ecuador y del programa del bono solidario. Porque dice que estamos en crisis y que eso empeora la crisis de los banqueros. Entonces, bueno. Pero... Se suprime totalmente eso. Ya no va a nadie. Entonces, estamos de plácemes. No tenemos tanto trabajo. No, pues, olvídate que te van a despedir, pues. La expresión de una parte es prácticamente de un funcionario del MIES que en verdad de esa manera trabaja. Eso es una... Parece que ha sido empleado del MIES. Aquí yo creo que ella, como quien dice, por la ambición, por el deseo de ella de recibir las dos cosas, o sea, gozar del programa Alimenta de Ecuador y del bono, ella se quedó sin pan ni pedazo. Porque todas las dos cosas ya las ha volvido a su gobierno y se quedó sin pan. Mi posición, como yo entendí, es igualito, como dice Carlos. El primerito, se pasa en el carro. Segundo, son bien profesionales para aprendizaje a la gente. Para hacer las vueltas que vengan dentro de un mes. Va después de un mes, ocho meses. Ya, después, ellos primero se calientan que es porque están llegando en el orden, porque tienen que molestar. Y es así, goy, pendejean a la gente. La gente parece que los trabajadores de gobierno, qué sé yo, no tienen gente capacitada. Tienen la movilidad para aprendizaje a la gente y no para atender. Lo más fácil es, lo más viable es saber atender a la gente con buen modo. A la pan nega, no aquí todos le llegan, pero con malacar. Es muy bonito. A ver, primero que un poco el caso. No es una persona de 70 años con una sola hija que no vive con ella. No tiene pensión jubilar ni montepío. No tiene quien la oriente. No pertenece a ninguna organización. Decide sola con criterio inmediatista. Ya lo dijo compañero egoísta. Perdón, es que de... Amisión. Amisión. ¿Cómo es? Amisión. Amisión, ¿verdad? Decide con... Nosotros le pusimos con criterio inmediatista, prefiriendo el bono antes que los alimentos. Necesita el apoyo de la... Es decir, ¿qué es lo que necesita la señora? Es una señora que vive sola, en un barrio, ni siquiera se junta con los vecinos. Peor va a alguna institución solo al bono de desarrollo, nada más a pedir el voto, nada más, ¿no? Entonces, ella necesita en sí el apoyo de la hija. Necesita la orientación de los servicios, del apoyo de una organización. Es decir, pues bueno, el cambio en la forma de otorgar los servicios. En los servicios debe haber una ventanilla, una persona que oriente, que informe, ¿ya? Cuáles son los beneficios y cuáles no son los beneficios en este caso. Y para las personas que está decretado esos servicios, ¿verdad? ¿Qué derechos están en juego ahí? Ahí está en juego el derecho a la alimentación, a la pensión jubilada, al ser escuchada, a la protección de las familias. ¿Verdad? Los derechos que otorguen el Estado están retribuidos y limitados, ¿no? Por el no ser considerado un derecho, sino un simple bono de pobreza que desaparece. Y es el caso que tenemos ahora nosotros, que el riesgo que corremos con el bono de desarrollo humano. ¿Verdad? La responsabilidad es del Estado y de las personas, de nosotros mismos, ¿no? De comenzar, pues, a buscar apoyo con la familia, con los vecinos, con las organizaciones, ¿verdad? Y comenzar, pues, a hacer uso de nuestros derechos. Es decir, como personas tenemos que comenzar a ser ciudadanos, ¿no? El Estado debe diferenciar entre bonos y derechos. Es decir, no a todos meterlos en el mismo saco, ¿no? Como mete a los adultos mayores en el bono de desarrollo humano, mete en el saco a todas las edades. Ahí hay que diferenciar las edades, ¿verdad? En la experiencia de trabajo con grupos va saliendo algún denominador común que habría que considerar. Ahora, me refiero a la falta de conciencia del ciudadano común y corriente, de cuál es su realidad. La persona común y corriente, por el sistema educativo, por todo el modelo social que vivimos, etc., padece de una conciencia indígena, un nivel el más bajo de la conciencia, una conciencia mágica, como dice Pablo Reire. En donde que no encuentra la razón de ser, de él mismo, de la misma persona, y mucho menos de los acontecimientos que le dan un tal estilo de vida. Por otra parte, por esa misma conciencia mágica, mitifica a la autoridad, por ejemplo, en este caso. Basta que sea autoridad, agacha la cabecita y obedece ciegamente. Tiene falsos paradigmas. Todo eso hay que cambiar. Y creo que una de las tareas de Rempermae es abrir la conciencia de las personas para que descubran quién soy cada uno. Para que descubran sus derechos, pero también su responsabilidad, consigo mismo y con el entorno. Capacidades que va perdiendo y cómo atenderlo. Entonces yo creo que eso sería una otra tarea. Les estoy llamando de tareas. Veremos cuánto se puede hacer de la cosita. En el mismo sentido, pero dirigido a los instructores de las diferentes terapias. Vengo haciendo un seguimiento de los instructores que existen allá en Chimborazo. Igual que un médico, que un ingeniero, que un abogado o cualquier profesional necesita tener la especialidad. Y eso realmente veo que no existe. Son instructores de carácter general, pero falta la especialidad para adultos mayores. Es algo muy específico y de mucho riesgo si no tienen las técnicas apropiadas para atender al objeto. Hemos pedido a la coordinación provincial que capacite, que tecnifique a los instructores para que mejore la atención. Porque de lo contrario, los adultos mayores en manos de una persona que no es la apropiada, con graves riesgos.